Oye, Pelusa, sé que tú y yo comenzamos con la parte equivocada y quería ver si podemos empezar de nuevo. Ya sabes, desde cero. ¿Qué dices? ¿Somos amigos? Bueno, está bien. Quiere lavarme el cerebro, me quiere ver la cara asqueroso, roedor. Oye Pelusa, déjame entrar, ¡tengo hambre! ¿Qué tienes de comer, eh? ¡Ay no! ¡Manchas el bocón! ¡Si veas tu barcerela, hazme reír del vecindario! ¡Oh, por favor! ¡Vete! ¡No hay comida aquí! ¿Sí? Úsala. Tomo lo que sea menos pastel de carne porque esa cosa me produce unos gases horribles. Qué lástima, es pastel de carne. Eh, no, no hay nada que un buen laxante no quite, así que a comer. ¡Ay no, no, no! ¡Manchas! ¡No, no, no! ¡No quieres hacer eso! ¿Por qué? Como en los basureros, bebo en los excusados. ¿Crees que un poco de gas va a detenerme? ¡No! ¡No, espera! ¡No, no! Grandioso, ¿qué voy a decirle ahora? ¡Manchas! Te voy a explicar. Yo... él es, eh... ¿Qué cosa? Explicar que... que ya puedes llenar el buche. Ah, eso. Oye, manchas, yo no quiero apresurarte, pero ya tienes que irte. Los little volverán en cualquier momento y... y ya sabes que no quieren gatos extraños en la casa. No es que tú seas extraño, es que... ¡Aaah! ¿Y ahora? ¿Qué pulga te picó? Nada. ¿Sabes? Tú eres el gato extraño. ¿Qué tienes? ¿Pulgas? ¿Parásitos? Sí, te ves bien pálido. ¡Uy! ¡Debes ver al veterinario! ¿Veterinario? ¡Qué gran idea! ¿Sabes de alguno? Yo no estoy muy feliz con el mío. Nos hace esperar y sus manos siempre están frías. ¿Y eso qué fue? ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Eso qué fue de... qué? Ya comí, ya bebí, ya no me hallo aquí. ¡Por favor, por mí no te detengas! ¡Corre como el viento! ¡Aaah! ¡Qué asqueroso! Oye, soy un grosero de lo peor. No te di las gracias por... la... comi... ¿Y eso? ¡Ay, no! ¡Oh, mis pantalones! ¡Ah, qué premios tan raros hay en las cajas! ¿No crees, manchas? ¡Hola! Debes ser amigo de Pelusa. Soy Stuart. ¿Qué? ¿No vas a correr? ¿Por qué? Porque eres un ratón. No soy solo un ratón. Resulta que también soy miembro de esta familia. ¡Ay! ¿Un ratón con un gato de mascota? ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Gato de mascota! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, qué borrón! Creo que es... muy gracioso. ¡Gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Casi mojo mi pelaje! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Oye tú, mascota! ¡Ay, espera que los chicos se enteren de todo esto! ¡Oh, qué humillación! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelve aquí! ¡De acuerdo! ¡Se acabó el lindo gatito! ¡Tú! ¡Sal de ahí! ¡No puedes entrar en la habitación de George! ¡Vuelve! ¡Sal de ahí! ¡No te voy a hacer daño! ¡Yo solo quiero mostrarte algo! ¡Ven! ¡No! 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 Gracias por ver el video.